Música Joven de 16 años se encuentra desaparecido desde hace 40 días, pese a la formulación de la denuncia aún no han obtenido resultados de la búsqueda. Deslizamiento registrado en el barrio de las Américas pone en riesgo a varias familias, claman la atención del gobierno municipal. Punto Vive Digital en el Centro de Convivencia Ciudadana ofrece de modo gratuito capacitación en informática para sectores populares. Sindicato, S de Barranca Bermes y Secretaría Local de Salud llegaron a acuerdo tras reunión debido a la inconformidad manifiesta ante el tema de la tercerización. Secretario de Medio Ambiente rindió informe ante el Consejo Municipal sobre su gestión durante los últimos meses al frente de su despacho. Y en los deportes, Alianza Petroliera goleó al Cúcuta Deportivo 4 por 0 en el Estadio General Santander por la quinta fecha de la Copa Postobol. Con 11 equipos inició el torneo de minifútbol en el Corregimiento de Llanito. En las noticias, lo que usted quiere.